¡Buenos días, señorita! ¡Buenos días, tenga usted! Amiguitos, buenos días, que alegres todos estén. Siete palmadas daremos, otras tantas con los pies, y oyendo el piano podremos muchas vueltas dar después. ¡Siete palmadas! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Bien! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! Una vuelta, una caravana, otra vuelta, otra caravana. Y en las tardes... Buenas tardes, señorita, buenas tardes tenga usted. Amiguitos, buenas tardes, que alegres todos estén. Siete palmadas daremos, otras tantas con los pies, y oyendo el piano podremos muchas vueltas dar después. ¡Palmadas! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Bien! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! Una vuelta, una caravana, otra vuelta, otra caravana. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Bien! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! Una vuelta, una caravana, otra vuelta, otra caravana. Buenas tardes, señorita, buenas tardes tenga usted. Amiguitos, buenas tardes, que alegres todos estén. ¡Bravo! ¡Saluden todos! ¡Gracias! ¡Gracias!